y muy buenas a todos aquí carlengs desde berihard social gaming muy buenas a todos aquí estamos de nuevo vamos a echarnos un poquito de vicio a nuestro querido juego favorito de vendéis tutai y nada nos íbamos a ir a hacer la misión cita hasta si nos da tiempo hacemos una más y la vamos a hacer por la noche creo que se ve bien no si se ve se ve pues nos vamos nos vamos nos vamos a hacer la visión rápidamente tenemos que salirnos simplemente que es una ciudad muy grande ya lo sabemos de las otras veces y luego nos hacemos una nocturna porque como aquí tampoco tenemos minas ni tenemos nada aunque también podemos irnos para casa con la bici pero claro para aprovechar la noche lo que es una gasolinera bueno no es mala opción pues es la de la del otro día hay un conejo una gallina tan tranquilamente muy cuidado gallina muy bien ah no ha dejado el dinero y las movidas en casa bueno no da igual tampoco va a haber mucho que recoger aquí venga empezamos de coche nada no me acuerdo si hicimos la misión en esta zona o era en otro lugar el conejo sigue estando por ahí pues no te quería disparar pero si te pones a huevo ahí está luego ya te recojo necesitamos birra una puñaca gran puñaca in your fucking face venga levanta amigo volvemos tú y yo claro claro lógicamente lógico lógico si le pego un puño al aire difícilmente le voy a dar en la cabeza bueno aquí no hay nadie parece que ya tenemos que subir directamente ah no espérate 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 aquí hay una puerta que se abre dame revistas oh de puño quedaba uno no nos quedaba uno para la ahora en dos ah ya podemos nos quedan ahora cinco para llegar al nivel cinco vamos ya lo podemos hacer voy a dejar aquí puesto como que de nivel cinco no 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 esto lo que quiero vale lo difícil sobre todo es el hierro forjado que no es fácil saber dónde cogerlo normalmente no sé dónde se puede pero no es un sitio muy común son por ejemplo máquinas emprendedoras de farolas revistas de coches que generosidad ostia cinco cinco revistas para la moto la tontería no pueden ni levantarse tenemos una potencia de puño totalmente superior a la media es cuál es la media dice pues la de una persona normal una persona normal pega puños con una potencia de lo que sea x newtons de fuerza nosotros estamos muy por encima no tenéis nada que hacer ya es que soy una máquina de matar ya bien se ha despertado por ahí pero me las pelas por aquí no había nada ¿no? un nidito a ver qué está pasando tío que vamos muy cargados y de repente mucha gente debajo voy a matar piedra tíralas esto te lo comes esto lo tiras oh se echó de medio de día justo cuando se va a hacer de noche la misión simplemente es la misión es un busca tenemos una horda errante ahí todo rica pegando leches la pela ¿no? porque no es un rival para mí pero vale no se abre tengo que salir por aquí aquí ya hemos mirado no sé vale no se queda vale vení para acá voy a usar los malos voy a usar los malos ¿lo vienes? miren el otro que está pegando leches por ahí no tengo ningún tipo de miedo ya de vosotros me ha asustado pero no por miedo sino porque es muy repentino venga que termino ya con esto solo hay una mierdecilla y ya está corre amigo nos da tiempo que nos da tiempo espérate un momento oye la misión ¿está terminada o no está terminada? no tío no hemos encontrado la movida claro eso no nos va a dar tiempo a entregarla ¿dónde está la misión? aquí no la he visto ¿dónde? ah amiga amigue pues me iba me iba ya me iba todo contento nos da tiempo yo creo que nos da tiempo pasa que es verdad que estamos muy cansados pero sabemos administrar un poquito ahora esta mina y 21 con llegar hay 30 acelera un poco cogemos otra y lo hacemos ahora de noche también y así pues yo que sé no malgastamos la noche en ir venir y meternos en la mina que entre ir y venir poco poco íbamos a hacer en la mina aparte que es un tostón ver como alguien pica piedra a ver cuál es la forma más rápida de entrar ahora mismo la más rápida es esta así que por aquí mismo ahora mismo me da madre amiga amigo pues con tu vida voy voy solo quiero la misión teo solo quiero la misión cuando hay prisa siempre vamos cargados inevitable a ver que me das eso no eso no eso no eso no no revistas dame otro trabajo otro busca pues otro busca me parece perfecto tienes birra tienes birra te compro dos birras ala bici por allá ala llevar las birras encima yo creo que es importante que con eso voy a salvar la vida bicycle dónde está la bicycle venga vamos a casita que es una mierda de casa pero bueno es nuestra casa aquí no hay nada vale vale aquí hemos dicho que hay cosas importantes y cosas de salud una rueda una rueda una rueda una rueda y cosas de comida vamos a ver vamos a ver hierro calidad 2 bien 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 otras revistas no las quiero para nada pero eso está bien bueno un cuchillo de nivel 3 me puedo hacer no me va a resolver nada pero bueno por el placer de tenerla vale pues antes de ir a hacer la misión y así gastamos un poco de la noche voy a ir a por farolillas y tal a ver si consigo a ver hemos dicho que eran nudillos a ver 5 duct tapes no tengo pero pero prácticamente los cueros son 5 perfecto voy a cerrar por si acaso 10 de estas no tengo y 30 de las otras vale eso es lo que tengo que conseguir un poco de madera también para reforzar ya definitivamente porque la verdad es que nuestra casa es una mierda hay que reconocer que la casa es una mierda venga amiga estoy esperando aquí con los puños abiertos digo con los brazos abiertos me encanta esta vil reconozco que es me siento salvaje con ella ya he llegado a este punto al principio no al principio me sentía un basurilla ahora a este la vamos a dar con la de dos ¿te vas? ahora se ha aguantado se ha aguantado más de lo debido ¿eh? ahí viene otro voy a poner tantos rones ah si sois dos encima es feral ¿eh? bueno es feral vamos a currarnoslo un poquillo nada nada ni idea ni idea de dónde estoy ese uno contra uno no digo que él no le gane le gano pero me va a meter por ahí a otro tenemos por ahí a un spider también uh espérate que me estoy dejando mucho de la bici y eso nos mola voy a intentar cargarme este primero uno menos el spider no parece que nos haya visto aquí no hay nadie más ¿no? por si acaso no me voy a arriesgar no tienen ni idea de dónde estamos hay una luna bastante potente ¿eh? lo que pasa que creo que la mayoría de los zombies son miopes yo creo que nos vamos a meter ya ¿eh? ala dos puntos vamos a este aquí vaya noche más ininterrumpidamente violenta yo creo que me lo zumbo incluso con el de nivel 2 ven ven me encanta pegar puños tío me apasiona pegar puños a ver unos arbolitos por ejemplo estos de aquí ahora no sé si por aquí lo que va a ver es hijos de Perry hijos de Mason parece que no hay nadie se ve un mojo yo yo a ver suébete un amigo que estás fatal y tic necesitamos 10 piezas y 30 de hierro forjado justo por aquí es el final de la ciudad no tenemos pequeñas molestias nocturnas así que de lujo vale este podría tener piezas mecánicas me va a dar solo plástico vamos a buscar farolas y por supuesto no nos valen las farolas del vendedor son irrompibles vamos farolas normales por ejemplo hay farolas yo creo que ya las hemos ya las hemos agregado no sé mireis una pues piezas mecánicas no me da eléctricas pero eso sí hierro forjado puede darme o no me va a dar solo acera pero solo por fastidiar si yo quisiera acero me daría hierro forjado a ver los coches también dan piezas pero los coches que están medio decentes no ese desde luego aquí hay uno medio decente no lo había visto que me das que me das piezas mecánicas me tienes que dar incluso hasta haya reforjado no si no 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 un motor piezas mecánicas sí pero no me vas a dar hierro claro máquinas expendedoras esas casi siempre dan algo de hierro forjado estas movidas también dan acero pero también podrían dar hierro forjado no hay que ver no hay un tonto no hay un tonto feral pero no hay un tonto cerrar no hay un tonto que no hay un tonto Puedo disparar. Venga. Sin miedo ya. Venga aquí, amigo. Bueno, me ha metido una. Porque es un bastardo. Pero nada más. No sé ni lo que he cogido, pero da igual. A ver, me tengo que subir ahí arriba. Vemos ahí un tío dando leches. Vale, empezamos por aquí. Bien, bien. Y reforjado, ahí está. Es que son 30, ¿eh? No va a ser fácil. Vale, ya llevamos 6. Vamos a comer. Y de paso nos curamos un poquito. Bueno, pues no está siendo tan difícil. Estos dan bastante. Le damos 8. No me preocupas, amigo. No puedes llegar hasta mí. Vale, llevamos... 10 de 30. 10 de 30. Vamos a ver. Es pesadilla y feral. Es pesadilla y feral. Las dos cosas. No te veo ya, tío. No te veo ya, tío. No te veo ya, tío. Tranquilo, amigo. Tranquilo, amigo. Vale, ahí tenemos otro. Todavía no hay más, ¿no? Ya vamos a cogerlo. Venga, venga No tenemos 11 12 Bueno, bueno En muy poco tiempo hemos conseguido Prácticamente, prácticamente la mitad Casi, casi Más lámparas Más Tendido eléctrico Aquí hay un montón Vale, ese del tendido No tiene, ese tampoco Vale, porque la fara lo han tenido Lo que pasa es que este Sí que tiene que dar ahí reforjado Pero me parece que da bastante menos Vale, ahí tenemos otra Ahí tenemos otra Y el fondo también Alguien Mira, ahí está Venga, amigo Tú no eres feral, ¿a que no? Ah, pues sí eres feral Pues por si No lo fueras Muchos ferales en esta noche La noche de los ferales asesinos Venga, un poquito de aire rectito Que me hagan los nudillos Por favor, venga Dios, es que Solo me da cero, tío No lo quiero para nada El futuro sí Para mis nudillos de acero Bebé, anda Ejercicio físico De subir y saltar Saltar, saltar Sin parar Pero dame hierro forjado, tío Sí que el acero me viene bien Pero para el futuro Me gusta vivir en el presente Pues como no encontremos más cajas de registro De esas eléctricas Estamos apañados Estamos apañados Dame uno por lo menos, tío Uno al menos Venga Ya tío, uno de hierro, tío Ahí de buen rollo Desferal Es un tipo Un tipo de la calle Vale, por aquí hay movidas de estas ¿Alguna de estas es? No Ahí dentro hay movidas eléctricas Pero No veo cajas de registro Olvídate de mí Cosas ricas Cosas ricas Por aquí no me has pasado Mira, ahí hay uno Uno y dos farolas Venga, venga Dame por lo menos un par Creo que tardaba menos en hacerme una jodida fragua ¿Cuánto cuesta una fragua? ¿No tienes cuero, cinta de embalo? Lo que pasa es que me quedaría sin cuero Porque creo que tenía 12 Nada, no merece la pena Tenemos que seguir buscando Yo juraría que las farolas daban hierro forjado Cuando no daban acero Pero Me estoy dejando claramente el juego En ridículo Otra vez Dios, pero ¿qué pasa? Ya que estamos, ¿no? Vale, no queda mucho tampoco Para que empecemos a hacernos nudillos de acero Pero Poco es que tuviera prisa En casa creo que tengo 3 o 4 lingotes Pues con esto ya Pues prácticamente Unos nudillos así de bajo nivel ¿No? De nivel 2, nivel 3 No creo que gaste mucho Espérate ¿Qué pasa? Que voy muy cargado ya Esto no lo quiero Eso tampoco Eso por ahí Eso por ahí A ver Nada Aquí sí, pero Hay un montón aquí de estos Mira, mira Allí, allí Allí, ahí al fondo Ahí tenemos aún notas ¿Qué hace? ¿Qué hace? He echado algo por detrás No es que eres tramposamente, amigo Madre, lo que está aguantando Pues yo quiero esas flechas Pues yo quiero esas flechas Son mis flechas Y me pertenecen Vale, ¿dónde está el arco? Allí va Vamos a coger la bici Y vamos a ir a ese Que ese nos garantiza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son dos zombies No uno Por aquí, por aquí Mucha gente despierta Mucha gente despierta Por aquí, por el mundo No me gusta Oh, es que es una horda errante Amigo Pues nada Tenemos que ir a otra zona Hay que alejarse De la horda errante Le decía yo Que había demasiada gente despierta Era demasiada casualidad Que todo el mundo Se hubiera despertado La gente es que han creado Una horda errante aquí Ahora mismo En mi cara Vamos a seguir buscando Lejos de aquí Mira, ahí hay una Venga, vamos Llegamos al ecuador Al menos Venga, quince Quedan otros quince Venga Esto está hecho ya Esto está hecho Yo creo que todo esto Exactamente Yo todo esto No lo conozco Otro más De puñitos Me hago ya el de nivel 5 Con la tontería La verdad es que los coches No dan irreforjable Me juraría que sí Mira, eso no me ha sonado Están muy tonto Dime que me das hierro No Otra cosa que también Daba hierro forjado Son las farolas Pero las otras farolas Creo Lo mismo que esto Creía que sí Pero Vale Vamos ahorrando Para Para poner el último punto No sé Yo creo que es lo suyo Pero ahora tener tres Para tener el máximo A ver, farolas de las otras Es que las otras Son más difíciles de encontrar Eh, mira Ahí he visto Una caja de luz Un buen traicionero Podría venir Mira, 18 Vamos bien Vamos bien Repárame esto Y vuelve Para atrás Mira, estas farolas Estas farolas son las que yo digo Eh He descubierto Vale, varias a la vez No, por favor Siempre tocando las pelotillas Vamos a ver Va dando la bici además No le he hecho daño Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que antes con la bici por el medio No me has podido hablar correctamente Me presento Hoy un puño en tu cara Amiga Ven Perrito Justo en el sitio Donde están las farolas Que yo buscaba Me sale un perrito Claro que sí Serpiente esa me la pela Pero el perrito El perrito es un toca pelotas Se va a hacer de día Eso es lo único bueno Es una hora, tío Tengo que llegarte Ahí A ver, perrito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ha desaparecido Es que se ha despauneado Perrito Mira si está ahí Muy sabrosón Perrito sabrosón Eh, oye Te he pegado un flechazo No sobrevives ¿Qué trampa? A ver ¿Cómo hago yo Para cargarme este perro Sin que me toque Un poco la moral Tenemos que subir Tío A algún sitio A puño A puño no lo matos Seguro Eh Se ha pirado Mira, se ha pirado Vamos a acercar con la bici Si viene el perro Nos vamos Eh, te habías ido Te habías ido Mira, dime que estaba de hierro forjado Que no estoy equivocado Venga Venga Usas así Usas malaje Hierro de mierda Gran hierro de mierda Vale, necesito doce más Que no es mucho la verdad Pero Está la cosa fácil Mira, ahí hay otro Mira, vamos a pasar la noche Buscando Y bueno Ha sido una noche de acción Acción y búsqueda Search and action Search 19 Uno de mierda Nos han dado Qué mal Qué mal Qué racanez A ver Esa máquina es pendedora Dime que esa máquina No funciona Y dime que aquí hay revistas Hombre, claro que hay revistas Oh Cuchillo Oh, de puñitos A ver Este lobo Y gana experiencia Desguaza Venga Dime que sí Dime que no funciona Dime que no funciona No, sí funciona Se me había olvidado Que electrocuta Dios Se me había olvidado Dios Pero sí, sí Es la manera de saberlo Espérate Porque llevo dinero encima ¿Tienes cerveza? No, no tengo dinero encima Espérate porque te voy a marcar Pensamos que tenemos ahí una Venga, nos detenemos por aquí Por los caminos Que es donde hay más probabilidades De encontrar tendidos eléctricos De estos Mira, ahí hay una Nos vamos a 20 A 20 por lo menos Venga Dame uno Por lo menos, tío Ahí está Dos Eso es mucho pedir El hierro forjado al final No es tan fácil Porque es un material elaborado El juego no te lo da fácilmente Casi más fácil el acero ¿Dónde estamos recorriendo la ciudad? Con la tontería Por detrás Las cementeras también podían dar Me parece El hierro forjado Todo tipo de estaciones, creo Mira, se me acaba de dar uno Dos Venga, venga Que me hincho Que me hincho Tres Cuatro Cinco De generosidad Seis Pues ya está Tenemos A ver, y que hay de ractrea La pala Pues hecho Vamos a ver Vamos a ver Que hay en ese camión Pero Nos vamos Nunca se desperdicia Un camión Gratuito Vale Nos vamos a la base Y a dejar las cosas Y a dejar las cosas Sobre todo Y luego nos vamos A la misión Tenemos hambre Y todos Estamos Estamos hechos mierda De toda la noche Trabajando No es mal Que en este juego No existe Las omnorencias Los zones Tío Son tan sumamente Beneficiosos Para la vida Y no se pueden Desperdiciar Por aquí La horda errante Es que no me acuerdo De dónde estaba La verdad Nos hemos ido lejillos Que la tontería Está allí el vendedor Si mira Ahí está El pasangas Este que tenemos Al lado de casa Vamos amigo Te puedes con tu vida Madre mía Lo que nos ha costado A ver Un poco de todo Esto también Motor Vale Entonces Yo ahora mismo Espérate Porque hacemos lo siguiente Yo ahora voy a quitar Esto Esto Y esto Esto lleva lo mismo Pues venga Ah pero puede para tres A ver Es que tú llevas lo mismo Entonces No me sirve Tengo yo algún mod Por aquí No Pues amigos Me tenéis que dar un mod Alguno de vosotros Y el del fuego Obviamente Creo que no No puede ser Pues sí De juegos tan raros Que nunca se sabe Vale Y tú Tampoco Tú tampoco Tú tampoco Y tú Uf Pues nada No tengo No tengo posibilidad De ponerle Bueno El del hacha Porque creo que esto Uno de los dos Si puede Fíjate Ya cuando necesitamos Coger madera Pues le cambiamos el mod Y para vender Vamos a ver Vale Pues He hecho esto Aquí no hay nada ¿No? Come Bebe La misión La misión está Para allá Por cierto ¿Cuántas llevamos? Somos dos Esa es la tercera Hemos empezado un poquillo tarde Al final Pero bueno Nos hemos hecho con los nudillos De nivel cuatro Y eso es un progreso Aunque hayamos perdido la noche Para hacerlo Pero es un progreso Venga amigo Vamos Date vidita Tenemos que hacer todas las misiones Durante el día de hoy Un poco Una cosa Muy vacía de gente Ahora mismo ¿Dónde está la gentuza? ¿Dónde está la gentuza? Pues ahí ya tenemos Entra No ya ¿Quieres probar mis nuevos puños De nivel cuatro? Tú no sabes lo que significa eso ¿No? Eh El suelo se cae Se cae el suelo amigo Se cae el suelo Se cae Lo siento tío Te estaba avisando Te he querido avisar Pero No hemos hecho caso Eso es lo que pasa Vale Vale Ahí tenemos un montón Taina Somos la cabecita Esto le ha costado Recuperarse del noqueo Creo que se ha quedado Para ir bloqueado Ahora vamos por esa habitación Primero vamos a bajar Comida Comida Me viene bien Dame algo de comida Amigo ¿No? Menudo mierdal Menudo mierdal Eso es que se escucha como aquí arriba Un tío ¿Me vienes o qué? Uy lo que te ha costado decidirte Amigo Madre mía Tengo que andar aquí llorándote casi ¡Hala! A pagar las tonterías No te levantas No te levantes No te levantes No es buena idea levantarse ¿Vuelves a hacer? ¿Estás convencido de ello? Te voy a dar hasta la oportunidad del nivel 3 Es que no, no No hay color No hay color ¿Qué haces tú? Qué absurdo ha sido Vale Aquí suele haber cosas escondidas No hace puñitos No sé si habrá más Pero Ya que estamos Un doble secreto Aquí no suele haber nada Aunque hay una basura ahí Hay una basura ahí Creo que jamás me he venido por aquí así buscando Una pena que no me pueda agachar más El caso es que por ahí se ve como más cosas ¿No? Vamos yo creo que solamente es la movida esa Porque está debajo de la escalera No te das para eludida Vale Que por aquí Aparte de esto Nada Vale, aquí es donde me caería Entonces el camino lógico sería venir por aquí Por aquí Y Y Y Y Le agaríamos aquí Y Ah bueno, sí, mira La basura se cogería por ese lado Vale Luego ya subiríamos Y haríamos la parte de arriba Esto no lo quiero Y Y Y Y Y el mod No se lo puedo poner a nada Un poco de hacer Un 12 de ductape ¿No? La agüita turbia Turbia, turbia, turbia Pasión cumplida Pasión cumplida Vale 44 Tía chaval Vamos a tirar carbón Papel Bastardillos ¿Dónde estáis? Parece que aquí no hay nadie Por lo menos en la primera sala 43 piedras Qué rico Tenemos el poltergeist El famoso poltergeist De la casa de River Residence Donde vemos que hay Una lámpara flotante A ver, esto no lo quiero Esto no lo quiero Y esto no lo quiero Regózame eso ¿Cuántas me he dejado hacer? Cuatro Mira, casi, casi Casi Un poquito más de tela Lo tengo Eso va a plástico Vamos para aquí tela Tela, tío Ahí está Un poquito más tela todavía Cinta de embalaje Así sí me gusta más Venga Vale Vale ¿Dónde vas? Te levanta Vas a salir perdiendo En el intercambio Vas a salir perdiendo Más pegamento Venga, por ejemplo La gorra esta Júzamela ¡Venga, tío, tío, tío! ¿Os parece eso que sí? Pues dame cositas, venga, que nos vamos a por otra misión. Venga, dame, 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 dame nudillos, dame nudillos, ahí está. 27,75. Vale, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? ¡Uno! ¡Uno! Y tenemos el máximo, y luego ya nos vamos a por el acero. Me gusta, me gusta. A la bici, allá. Muchas gracias por vernos, ya sea en Twitch, en YouTube, en Diferido o en Directo, en cualquier medio de vuestro alcance. La verdad que gracias por estar ahí, gracias por existir y gracias por el apoyo, sea el que sea. Nada, que tengas un fin de semana estupendo, seis, muy felices, pasen muchas cosas buenas y mañana nos veremos, tal vez, para Lensroded. No lo sé, ya veremos, estás atentos. Si queréis, aquí seguiremos un día más para el arte colectivo que nos une a todos, el octavo arte, los videojuegos. Muchas gracias a todos y hasta luego.